Ofreco me por esta vaina que fue que le echan, que tengo una alta lo que y encima se van, ando con pile bandido por si cuenta con tu clan, y le damos a las mujeres y que que mas se la dan. Por lo que esta descontrolado ven pa que sienta la nebula, menores quieren tu si todavia no tienen cédula, aquí todo el mundo es rabia a nadie se le coge cabula, y los cotos mermonao en el aire como libélula. Yo no me voy a dormir, les voy a dar hasta amanecer, cuando estoy pasado de loco prendo lo que haré al revés, a tu diligencia tu que yo tengo mi conepa, baja de luna a luna con diferentes los pies, ellos se ponen en para cuando un verso yo comito, sus prendas son camuito, sus pistolas son de mito, soy el mejor no compito, y hasta el cumplo no repito, siempre ando duro en la pista y en los versos te invito. Prendime una vaina que me tiene encampanao, por el piquete que tengo tu cuerdo asofocao, la cartera siempre full, yo nunca estoy de culao, y un peine que coge 30 porque hay piles rebosao, ofrezcome por esta vaina que fue a que le echan, que tengo los ojos mas chinos que chaquichan, en esta nave que voy soy el capitán, y tenemos los hierros pa que prive el matatán, ofrezcome pero es que fue lo que le echan al vaso, yo con el metal encima y medio paso el tape paso, Rulay el año entero mi loco que me la paso, quítate que andamos duro 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 nunca paso, ofrezcome pero esta vaina que fue a que le echan, que fue a que le echan, que fue a que le echan, ofrezcome pero esta vaina que fue a que le echan, y le damos a las mujeres y que que mas se la dan, ofrezcome pero esta vaina que fue a que le echan, que fue a que le echan, que fue a que le echan, ofrezcome pero esta vaina que fue a que le echan, y le damos a las mujeres y que que mas se la dan, ya, o fue como crei que fue, abusador, ATR estudio, sigan produciendo que lo que es boy music, no es de boca